¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos como ven la Pulsar RS200. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a cambiar todo lo que es el kit de arrastre. Le vamos a poner el kit racing. Ahorita se los voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!